¡Bienvenidos a Yumyuki! En el programa de hoy veremos... Acuario, especies más comunes y materiales básicos del mushing. Además, os presentaremos a Raso y os descubriremos quién es la mejor amiga de Tokio. ¡Empezamos! A la hora de tener un acuario en casa es muy importante tener en cuenta el número y el tipo de especies que vamos a incluir en él porque pueden producirse problemas como por ejemplo el crecimiento de algunas especies que cuando las compramos son muy pequeñitas pero con el tiempo pueden llegar a crecer mucho y que el bienestar animal de ese individuo vaya en declive. Por esto hay que tener en cuenta qué animales compramos, estudiar muy bien las características necesarias, el tipo de alimentación y las propiedades del agua que vamos a tener porque si no podemos caer en algunos problemas como ha habido en países tanto de Europa como fuera de Europa con diferentes especies que se han convertido en especies invasoras. Unos ejemplos de ellos podrían ser el Plecostomus que es un pez de fondo, un pez con un armazón óseo. El problema con él es que normalmente lo solemos comprar cuando miden unos pocos centímetros y cuando crece ha habido problemas con gente que lo ha liberado en el medio libre. Otro animal que ha producido problemas a nivel mundial es el pez león. Es un pez venenoso que no tiene depredadores naturales en las zonas de arrecife de Europa y ha ido invadiendo también el Caribe. Pensad que en un futuro debéis de mantenerlos siempre, no podéis liberarlos al medio natural porque pueden producir grandes perjuicios para la fauna y flora de nuestros ecosistemas. Buen tiempo, sol, temperaturas agradables y parásitos. Existen muchos tipos de parásitos, el mosquito de la lesmaniosis, garrapatas, pulgas y otros parásitos que no solo son molestos sino que además pueden ser importantes transmisores de enfermedades. Los parásitos, además de causar graves enfermedades en los animales, pueden en algunos casos contagiar también al ser humano. Es imprescindible proteger a nuestros perros y gatos frente a los parásitos. Visita regularmente a tu veterinario. Él es el profesional de la salud que mejor puede ayudarte y este es el mejor momento. Yumiuki y Tienda Animal te recuerdan que... Evita las horas de máximo calor y nunca le dejes en el coche al sol. Algunos síntomas del golpe de calor son el aumento en su salivación, la pérdida de fuerza o una respiración acelerada. Si observáis estos síntomas, acudir inmediatamente al veterinario. Tienda Animal y Yumiuki te desean un feliz verano. En Yumiuki queremos conocerle. Envíanos la foto de tu perro o gato y cuéntanos cómo te ayuda en el día a día. Entra en 4.com barra Yumiuki y participa. Las cuatro historias más conmovedoras se llevarán un lote personalizado con productos de Ingo Natura y una consulta veterinaria de nutrición en Vet Nutrition Center Madrid. Entra y participa. Os voy a hablar del material específico para cada una de las disciplinas. El cinturón es específico de la categoría de Canicross. Lo que hace es que reparte el tiro para que no nos hagamos daño en la espalda. Va o bien a la cadera como este, que es de braga, o bien como este otro, que es de cinta. Antes se utilizaban estos cinturones, que son también amortiguados. Lo que pasa es que van en la zona lumbar y quizá te puedan hacer un poquito de daño en la espalda si tu perro tira mucho. Lo que es muy importante es que siempre utilicemos una línea de tiro. La línea es amortiguada en una zona o bien en su totalidad. En un extremo tiene un mosquetón y en otro extremo tiene el otro. En la zona del amortiguador iría a ti y el extremo iría al arnés del perro. Como veréis, hay diferentes tipos de líneas, pero todas tienen en común que son amortiguadas. En Bajorin exactamente igual. Una línea de tiro amortiguada con un mosquetón en el extremo y una V-CAN o antena anclada al cuadro de la bici o del scooter para que la línea no se enrede en la rueda y tengamos riesgo de caer. Los arneses que van al perro son de diferentes formas, pero todos tienen en común que reparten el tiro para que el perro no se lesione en la espalda. Son amortiguados, son blanditos para evitar las rozaduras y no le hagan daño en la espalda. ¿Veis? Este es de un tipo, este es de otro, pero como os digo, todos son amortiguados y reparten el tiro para que el perro no se haga daño en la espalda. En cualquiera de las disciplinas es muy importante que tengáis cuidado de las almohadillas, o bien con curtidores o bien utilizando booties, pero siempre es muy importante fijarnos en el terreno por el que corremos. Es muy importante que calentéis bien antes de entrenar y cuando terminéis, masaje de fricción y estiramientos. Hay complementos alimenticios que os ayudarán a recuperar a vuestros perros. Antes de utilizar complementos alimenticios para vuestros perros, que os dejéis asesorar por vuestro veterinario. Mascota y Salud te ofrece el mejor servicio y asistencia veterinaria por tan solo 19 euros al año, con más de 500 clínicas en toda España, videoconsulta gratuita y atención 24 horas. Contrátalo en mascotaysalud.com. Tus veterinarios de confianza. Os presentamos a Raso, un precioso mestizo de menos de un añito. Raso es simpático, cariñoso, activo y muy juguetón. Necesita una familia que le ayude a superar sus miedos. Adóptale y dale una segunda oportunidad. Si adoptáis este perro, nuestro equipo se pondrá a vuestra disposición gratis para ayudaros con su adaptación. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios para una mejor convivencia con vuestras mascotas. Recordad que estamos siempre presentes en 4.com.yumiuki y en nuestra cuenta de Instagram. ¡Entra y síguenos! ¡Ah! La mejor amiga de Tokio es la deportista coruñesa Ana Peleteiro.